Hola, 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 raza que me está viendo en vivo y a todo color. Aquí me encuentro, así que bueno, queriendo hacer un nuevo video aquí en el mar. Y esta vez voy lejos, lejos chicoteado. Y vamos a ver qué vamos a hacer este día. A ver qué nos da el día este. A ver qué podemos hacer, mi pipí, mi pipí. Lo que nos dé el mar, lo que pueda sacar en el mar. Vamos a ver qué podemos sacar ahorita, vamos a ver. Y vámonos, porque vamos lejos. Agárrate, mi pipí. Agárrate, mi pipí. Bueno, gente, gente. Ay, agrada el agua. Aquí está alguien en el mar. Y qué creen, pues, me dio, se me ocurrió. Vamos a ver si me hay unos pocos de burro, o sea, caracol. Y lo que haya. Ay, 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 ay. Mira nomás. Ay, qué pobre está esto. Y, ay, aquí está uno, miren. Está uno. Es un ostioncito este. Y qué, pues, vamos a seguirle para acá. Para acá, caca. Caca, caca. Caca, caca. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Un saludazo para mi compadre. Merequetengue. Y al licenciado pepino de la trinidad. De la trinidad. Ahora que me estoy acordando de ellos. Y. Y. Y pa, mi compa. Pa, mi compa. Eh. Nandil. Y el otro, güero, quién es. Miren, aquí me hay un burro, mira. Ay, se apagó esto, güero. Ay, 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 ay. Mira nomás lo que me hay aquí. Miren. Ay. Va a ser un botanón esto. Ay, ahorita me lo voy a. Lo voy a cocinar. Ojalá y me hallara otro por ahí. Está caliente el agua. Está fresquecita, gracias a Dios. Está bien. Está agradable. Pero. Fíjate que está muy pobre. Está muy pobre. No hay, no hay. No hay. Están muy chicos. Están muy chicos. Y los pocos que hay. Ahí están. Dos, tres. Miren. Jeje. Y. Compa David, compa David. Saludazo, compa David. De allá de la trinidad, mi compa. Échele ganas. Ahí le voy a caer cualquier día otra vez ahí. Bueno gente. Y volvemos con ustedes. Con ustedes. Con ustedes. Con ustedes. Y miren. Miren. Lo bueno que sacamos. Ahora. Está la marea. Muy, muy alta. Muy arriba. Y no. Créanlo. Pero no se ve. Miren. El ojo. Y tampoco. Pues el burro también se ve. Y vamos a. Nos vamos a aventar siempre. Una botanita. Como es que no. Miren. Uno miren. Esto es lo que salió. Jajaja. Y una pata de mula. Miren. Ay que chula. Jajaja. Miren. Que es lo que me voy a botanear. Pero. Que como. No. Que no. No vamos a inventar una botana buena. A ver. Y otro burro. Ay aquí está. Pequeño. Pero ahí se va a ir. Para mi tripa. Para mi tripa. Y que voy a hacer. Voy a lavar. Los dios. Y ahorita vamos a volver. Voy a hacer una botana. Porque no me puedo quedar con hambre. Miren. Miren. Ay. 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 Ahora sí. Fifi. Hay comer. Tenemos que comer. Porque ya no aguanto el hambre. Ay. Qué burrito. Qué bárbaro. No. Esta me la voy a comer así. Tengo mucha hambre. No aguanto el hambre. Gente. Saludazo. Para los que tengan hambre. Ay. Fifi. A ver. Échale una poquita de agua allí. Andá. Vamos a echarme calcina. Ay. Está con esa agua. Y lo que vamos a hacer. Ahora ponerla en la lumbre. ¿Cómo es que no? Porque tenemos hambre. Saludazo. Para los que tengan hambre también. Quiero dar un saludazo. Para mi compa. El festejado de este día. Ay. No de San José. Que está cumpliendo años. Es cantante. Mi compa Diego. Compa Diego. Saludazo para usted. Mi compa. Que está en el mantel. Es largo. Y a ver si voy a irle golleteo. Ay. Para Rodrigo Antonio. Ah. Rodrigo Antonio. Rodrigo y Antonio Ortiz. Ay. Rodrigo y Antonio. ¿Qué? Ortiz. Ortiz. Ay. Ay. No dice de dónde. Ay. No dice de dónde. Pero ahí está el saludo. Para Ricardo Villa de Zapopan, Jalisco. Ricardo Villa de Zapopan, Jalisco. Zapopan, Jalisco. Saludazo hasta allá mi compa. Que la pase muy bien. Y yo me voy a comer esta pata en la porque. Ay. Vivi. Tengo hambre. Vivi. Pásame un limón. Ay. Mi amor. Mira. Ay. Gente. Créanlo. Pero mira. Parece que está baja el agua. Pero no. Está alta para sacar producto ahorita. Y no se puede. Ahorita vamos a comer. Pero ahorita nos vamos a aventar eso. Y porque. Está haciendo hambre mi pipí. ¿Quieres una mi amor? ¿Eh? Me gustan más cocidas. Cocidas. Ah bueno. Crudas no. Ahorita que estén los dos. Bueno. Yo. Yo sí voy a. Voy a aventarme algo porque. De hecho hace hambre. Para mí. Para mí. Miren. Ay. Patitas. ¿Cómo te va a ir? Patitas. Patitas. Ahorita voy a. Voy a. Ahorita voy a. Ahorita voy a. Ahorita voy a. Ahorita voy a. Saludazo para todos los que les gustan las almejas y las patemulas también. Eh. Jejeje. Y miren. Iguachi nomás. Salsa. Qué bárbaro. Ahora sí mi pipí. Ni modo. No todas se ganan. No saqué. Saqué muy poco. Muy poco. Pero no pasa nada. Ahí miren. Ay. Salsa marisquera. El gato parado. Miren. Cómo de que no. Ay. Le voy a poner tantita de estas pimientitas. Porque ahí me gusta también. Pero. Yo me la como. Así. Con esta hambre que tengo. Mmm. 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 ¿Cuántos minutos de esta? Ahorita vamos a volver con ustedes. Mmm. Bueno gente. Pues volvemos con ustedes. Y miren. Ay. Burritos. Burritos. Miren. Los ostiones van cocidos. Eh. Que no se les olvide pues. Ay. Es lo que vamos a botanear. Porque. Hace hambre. Hace hambre. Miren. Y les voy a comentar esto. De que cuando vayan a comer burro. O sea. Caracol. Le tienen que quitar esto. Esto no sirve. La tripa. La tripa. Y de hecho. Esto también miren. Esta cosa. No se la deben de comer. Porque. Con eso. Ay. Pega chorro. Cuatro esquinas. Y llenas. Nomás que. El chorro es el que no me gusta a mí. Va. Fifi. Mira. Y. Les comento que. Así miren. Ay burrito. Esta es la uña. Del burro. O sea. El caracol. Como ustedes lo quieran mentar. Miren. Ay. Ay. Se me cayó el cuchillo. Fifi. Mira. Este está más grande. Sí. Este está más grande. Mi amor. Sí. Y hay que quitarle lo mismo. Mira. La tributa. Sí. Mira. Así mero. Ay. Fifi. Por eso te amo. Mira. 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 Ay. Fifi. Qué eso. Quítale eso mi amor. Porque no. Quiero llevármela en el baño. No me la quiero llevar en el baño. No. 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 Pero. Fifi. Vamos a comer. Hay que comer. Mi amor. Hay que comer. Porque hace hambre. Hace hambre. Miren. Les comento gente. Que allá está la gata. Miren. Como la pueden ver ahí. Miren. Esa es la que me llevo y me trae. Fifi. Mira. Cómete. Tú los burros y yo los ostienes. Ah. Tú los ostienes mi amor. Pues yo los burro. Mira. Yo los ostienes porque ya están cocidos. Bueno. Esto también. Esto también. Y qué. Me gustaron mucho los burritos. Me vamos a poner salsa. Es el gato parado. Ay. Tengo hambre. Tengo hambre. Y hacen chiquitos. Cocidos los ostienes. Ay. Ay. Mira nomás. Ay. Burrito burrito. Ay. Mmm. 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 Ay. Le faltó a poquito cocimiento. Pero durito. Pero. Mira los ostienes. Voy a calar este. A ver. Cómo quedó este. Este quedó más. Más blandito porque está más tierno. Pero. Mmm. Mmm. Si quieren que quede más blandito. Pues le dejan más. Mmm. Un poquito más de tiempo. Mmm. Mmm. Ay. Qué buenas ostienes. Mmm. La verdad. Muy buenas. Pero cuando ustedes. Mmm. Perdón. Para cuando ustedes quieran. Comer. Ociones. Que no sepan abrir. Los cocinos. Los cocidos. Son bien buenos. Mmm. Abren solo. Mmm. Un pocito se abren solo. Mmm. 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 ¿Y ese quedó un poquito duro? Qué bueno. Claro. Sí, pero. Está pasable. No va a quedar. Mmm. Está un poquito duro. No va a quedar. O irá a quedar. Dejen sus comentarios. Si irá a quedar. O no irá a quedar. Qué buenos están. Mmm. Ay. Los caracoles son muy buenos. Bien blanditos. Dejándolos cocer. Con mucho tiempo. Pero. En este caso. No lo pudimos dejar más. Porque. Me da mi amor. Y luego hace mucho viento. Aquí donde estamos. En el mar. Mmm. Para el chubasco. Yo quiero otro. Mmm. Ay. Limón. Este limón. Salió más seco que yo. Ja, ja. Mmm. 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 Ay. Ay. Bueno, gente. Espero que la pasen muy bien todos. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros lo estamos pasando con hambre. Pero ahorita la vamos a quitar. Pero ustedes. Que la pasen bien. Nos vemos. Nos despedimos. Bye. Bye. Sale. Bye. Ah. Gracias.